¡Ay! ¡Ay! Buena chica. Sí. ¿Aquí viene? Y acá tiene chile que se quedaba muy bien. Tenía en la traje. Tenía en la traje. ¡Ach! La chica en la coca. Te la hacía... ¿Aquí? Aquí... ¿Aquí? Bueno, a mí me ha dicho el paciente el más común. Sí. No me llevo tanto cincuenta porque... Sí. Yo voy a buscar para hacer que no es potería. Porque la verdad es que puedo estar. Doctora, a ver si puedo grabarla Dígame, ¿qué pasó? A ver, déjale una fotito ahí ¿Por qué ese video? Se me chingó el dedo gordo Sí, fisuradillo ¿Cuántas semanas? Para que me crea la gente Porque luego no me van a creer Tres semanitas sin apoyar El pie ahí por andar Levantando cosas pesadas Me cayó una caja encima Y pues mire, me toca aquí saludar a los médicos Saludos, mi raza Vamos a recuperar pronto, primero adiós Saludos, saludos